Yo me acabo arca la verga Es una equivocación, se lo suplico Mis hijas están asustadas por su papá Por favor ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida Y al día de hoy te quiero invitar a que te suscribas Y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y bueno, vamos a estar platicando acerca de lo que está sucediendo en Caborca, Sonora Y es que bueno, resulta que de buenas a primeras entra un convoy entre 30 y 50 camionetas Por supuesto todas llenas de civiles con equipo táctico Y lo peor de todo esto es que fue precisamente ocasionado por un descuido del territorio Por parte del grupo originario De ahí aún no se sabe cuál es el grupo que estuvo realizando estos ataques Pero su finalidad fue tomar la ciudad durante 8 horas Estuvo completamente sitiada donde ni siquiera elementos de la Guardia Nacional Ni del Ejército Mexicano pudieron ingresar Se llevaron a varios jóvenes de ahí de sus casas Se metieron a sus casas, los sacaron Se los llevaron y aquí están los familiares que piden por favor piedad A estos personajes o líderes de los grupos Que por favor se los devuelvan con vida Que ellos no tenían nada que ver con este tema Y por supuesto también se reporta que precisamente el descuido Que se había tenido en esta zona de Sonora Había sido precisamente por la presencia del grupo de Caborca en la Ciudad de México No solamente eso sino que también una alianza con la Unión Tepito Y bueno lo que podría llamarse una unión histórica Porque gracias a esto ya estaría repleta la Ciudad de México De presencia del grupo de Sinaloa, de Caborca y de Tepito Así que vamos a ver esta información Y más al respecto también los videos y los testimonios que se brindan Aquí está impone el toque de queda en Caborca Tras seis horas de ataques y enfrentamientos Dice el municipio vivió una madrugada de terror Tras más de seis horas de enfrentamientos Al menos hay nueve personas que fueron sustraídas de sus hogares Imagínense nada más que tristeza Los familiares están muy tristes Aquí están los videos, ahorita vamos a ver más adelante De cómo entran todas estas camionetas y automóviles a la ciudad Cómo dejaron todo sitiado Y también de cómo empezaron pues a pedir a la gente Que se metieran a sus casas Porque pues iban a imponer un toque de queda Del que estamos platicando Sonoras de terror en Caborca Reportan más de seis horas de inseguridad Y también de plagios Y además los padres de Eduardo Alejandro Uribe y Sebastián Manríquez Claman por la vida de sus hijos Quienes se habrían reunido para jugar por internet Y fueron llevados por la fuerza de adentro de sus casas Imagínense nada más que triste esta situación Aquí está precisamente el video de las cámaras de seguridad Donde se aprecian los automóviles, las camionetas Como pueden ver, las que son pick-up Pues en la caja llena de sujetos Y todo esto a la entrada de la ciudad de Caborca, Sonora Imagínense el terror de la gente Que bueno, hasta ese momento estaban muy tranquilos Estaban bastante en paz Como pueden ver, es más de un minuto Que estuvieron pasando y pasando y pasando camionetas No se tiene el número exacto Pero dicen que rondaban entre 30 y 50 Los automóviles que estuvieron entrando a la ciudad Como pueden ver Siguen llegando más Unos pelones viejones Vamos a encabarca a la verga Y como mencionan, bueno, fueron muchas horas de terror Pues precisamente así, en una gasolinera Imagínense los trabajadores de ahí Que tenían que llegar a sus casas Algunos pues ya no regresaron Y demás, pero vean la cantidad de sujetos Esos solamente estaban parados ahí En la entrada de la ciudad Eso sin contar todos los que estaban metiéndose a las casas Patrullando y demás Pero también aquí está precisamente Vamos a ver el testimonio precisamente de los padres De al menos dos de ellos De los nueve que fueron plagiados Que déjenme decirles que uno de ellos Es hijo de, no sé si una periodista O un periodista de ahí de la ciudad Entonces también se presume Que podrían tener algún tipo de interés por ahí Así que vamos a verlos Además se los llevaron así Salieron para afuera Se querían llevar a Sebastián Yo salí detrás de ellos Que no se los llevaron Si no tienen nada que ver Se los vamos a traer No tienen nada que ver Nada que ver Son unos muchachos Trabajadores Nada, nada, nada que ver ¿Qué claman? ¿Qué dicen? Su vida Nosotros clamamos Que le respeten su vida Eso es lo que queremos Ellos son deportistas Mi hijo juega a basquetbol Y el hijo de ella Pues es este atleta Y ha sido reconocido aquí también Municipalmente Por sus logros Son muchachos sanos Trabajadores Sí, son trabajadores Sebastián Manríquez Y Eduardo Uribe Son amigos Sebastián Hijo de un periodista local Se había ido a quedar A la casa de Eduardo Los dos trabajan En restaurantes Y puestos de comida Además de ser estudiantes Pues se metieron Y yo Yo estaba despierta En ese momento Y le grité a mi hijo Y a Sebastián Los levanté Porque estaban dormidos ellos Pero ya la gente Ya estaba adentro ¿Qué tantas personas Fueron las que se metieron? Un chorro Mucha gente Mucha gente Hasta el momento La fiscalía de Sonora Se limitó a decir Que el levantón De estos dos jóvenes Podría tratarse De una confusión Sin dar más detalles De su búsqueda Y aunque solo reconoce Que se llevaron A estos dos muchachos Testimonios de los habitantes De Caborca Muestran que no son los únicos Por favor se los pido Se los suplico Que me lo entreguen Él es inocente Él es una persona Que trabaja Él es albañil Y yo Yo trabajo en el hospital Los dos estamos luchando Para sacar a nuestra niña Que está enferma Adelante Por favor Es una equivocación Se los suplico Mis hijas Están asustadas Por su papá Por favor Se llama Iván Edgar Iván Por favor El muchacho Que sacaron de aquí Detrás del Cerro Prieto Es inocente Él estaba dormido Él estaba dormido Detrás del nombre Detrás del nombre De otros grupos Aquí está Dice Desde 2020 Se detectó La presencia De su grupo Delictivo En diversas regiones Del país Que van de Chiapas A Sonora Pero también Según reportes Del gobierno federal Su organización Entabló una alianza Con otro grupo Llamado El Nuevo Imperio Que actúa En la zona Conurbada De la Ciudad de México Y está formado Por exintegrantes Del grupo De Sinaloa Que también Tienen nexos Con los Beltrán Entonces A raíz de esto Y que hace un tiempo Ya se había sabido Que precisamente El creador Detrás de este grupo Famosísimo Que pues era O es Quien tiene el poderío De la Ciudad de México La Unión Tepito Fue precisamente Edgar Valdés La Barbie Entonces Por supuesto Que tienen todavía Nexos ahí Y tienen el permiso Entonces Este grupo Unido con El Nuevo Imperio Pues estarían formando Como una tipo Franquicia Dentro de la Ciudad de México Para ayudar En el tema De la distribución Del cobro de cuotas Y toda Esta parte ¿No? También La parte del aeropuerto Los negocios La central de abastos Todo esto Mencionan aquí Que son eslabones De una cadena De recepción Y distribución De sus sustancias Que atraviesan Los estados de Morelos Y Guerreros Y llega hasta Acapulco Entonces Aquí está precisamente Lo que menciona Por parte del gobierno Y se jamás se han ido Nunca han dejado De operar En puntos estratégicos De la capital Esto refiriéndose Precisamente Al grupo De Sinaloa Que después De haberse separado Pues se pretendía O se creía Que ya no estaban ahí Pero resulta ser Que sí Por eso mismo El presidente Pues ya Mandó Y prometió Una inversión De cinco mil millones De pesos En el estado De Sonora Para la protección Y la recuperación De la seguridad También por supuesto Y por otro lado Reporta García Harfuch Desde la Ciudad de México Que el grupo De Sinaloa Intenta mantener Su presencia En esta ciudad En la capital Y que precisamente Lo que se mencionaba Que ya se veían Nuevas alianzas Con grupos Más pequeños De toda la república Para que tuvieran Presencia También ahí Y se manejaran Como un tipo De franquicias Entonces Esto es lo que Está sucediendo Y por supuesto También el trasfondo Que es muy muy importante El saber Oye Cómo Si este grupo Se llama así De Caborga Cómo va a descuidar Su ciudad Su cuna El lugar donde ellos nacen Y donde tienen Establecido todo Pues es precisamente Por esto Yo creo que cualquier grupo Daría todo Por tener la oportunidad De establecerse En la Ciudad de México Y es que están haciendo Estas alianzas Para derrocar Precisamente Al de las cuatro letras Que ya se les había metido También en Ciudad de México Y a que ya tenían Sus negocios Y demás Así que pues bueno Aquí está La información Aquí les seguiremos Informando Pero mientras tanto Llegamos al final De este video Te invito a que me dejes Aquí en los comentarios Lo que sé que opines Que me ayudes Dejando tu like Y compartiendo este video Yo soy Pamela Ceballos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!